La insinuación del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre posibles suministros de armas rusas a otros países contrarios a Occidente fue escuchada y comprendida, indicó el canciller ruso, Sergei Lebrou. En sus palabras, en Occidente todavía hay personas que saben analizar. No dudo de que lo entenderán, todavía hay personas allí que saben analizar, no simplemente continuar la escalada para caerles bien todos los días a unos electores radicales ante la campaña de turno. Pienso que lo han entendido y que sacarán conclusiones, declaró Lebrou al canal de televisión Rosilla 1. El canciller ruso también aseveró que Rusia entiende a la perfección el comportamiento de Occidente en el conflicto de Ucrania. Lo vemos todo y tenemos una noción cabal de lo que hacen y qué papel juegan en la guerra desatada contra nosotros. Sabemos cómo lidiar con eso, Sergei Lebrou. Ministro de Exteriores ruso, el alto cargo ruso aconsejó también a sus colegas occidentales que dejen de maquillar su conducta, con el cuento de que no autorizan a Kiev para que ataque Moscú con sus armas. Además, condenó la reacción de Francia que descartó la presencia de sus instructores militares en Ucrania. Amigos, Rusia está señalando a la OTAN como responsable de los últimos ataques contra la República Popular de Luganska. Y la provincia rusa de Gershon que dejaron al menos ya 26 muertos más decenas de heridos lamentablemente. Pero la gravedad de esto está escalando, porque hay declaraciones ya de Rusia. En donde están culpando directamente a la OTAN por esto, dicen desde Moscú, la huella de la OTAN, es evidente. Son las declaraciones de la cancillería rusa, que condenó los ataques como insensatos y brutales. Moscú ha calificado estos ataques como terrorismo de intimidación, que dicen, habrían estado meticulosamente planificado y ejecutado y que no hubieran sido un accidente. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia hablamos de María Sajarova. Los recientes ataques en la República Popular de Lugansk y también en la provincia de Gershon, dejaron al menos ya 26 muertos y decenas de heridos. Dicen desde la Cancillería de Exteriores que son una prueba clara de la participación de la OTAN según sus propias declaraciones. Sucedieron hace menos de 24 horas. El primer ataque sucedió el sábado en Gershon y ocurrió en una tienda. Un lugar donde las personas pues congregan para actividades diarias y resultó lamentablemente pues en la muerte de 26 personas y dejó al menos a 15 heridos, lejos de ser un objetivo militar legítimo. Fue un objetivo civil. Las imágenes lo muestran de una forma muy clara. Era un centro poblacional, era un área civil y esto es muy importante porque nos está mostrando precisamente que el objetivo no era una instalación militar sino civiles inocentes y la elección de Blanco pues ya nos dice mucho sobre la verdadera intención que había detrás del ataque. Esta bomba aérea de fabricación por cierto francesa, utilizada en el primer ataque, también es un dato muy poderoso que está tensando más las cuerdas. Francia es conocida por su industria armamentista avanzada y este tipo de armamento no es fácil de conseguir para una nación en guerra. Sin lazos con proveedores internacionales de armamento como Francia, además recordemos que Francia precisamente antier, salió en Manuel Macron a decir que autoriza que se atacaran objetivos rusos. Él dijo que supuestamente entre estos objetivos no estarían civiles sino militares, pero hoy la realidad que estamos viendo es que con su armamento, si se están atacando objetivos civiles. Las bombas aéreas de hecho están diseñadas para causar un daño enorme en una población amplia en el área donde impactan y eso explica pues el alto número de decesos que se están reportando, el segundo ataque que vieron en las imágenes fue llevado a cabo con un sistema de la lanzamisiles Multiplay Mars, significa Nick Mobility Artillery Rocket System, que es un sistema de artillería montado desde un vehículo de alta movilidad y es un equipo fabricado precisamente en los Estados Unidos de las donaciones de los paquetes de ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Específicamente fabricado por la compañía Lockheed Martin y estos sistemas son altamente precisos y pueden disparar una variedad de municiones incluidos misiles de largo alcance como los famosos ATACMS. El Imars puede lanzar misiles de hecho con una precisión casi quirúrgica a objetivos y distancias de hasta 300 kilómetros. No hay fallo este dato nos hace preguntarnos por qué un arma que tiene ese nivel de precisión y caería por accidente en un edificio donde viven familias? Eso no fue un accidente sobre todo también cuando se utiliza contra una tienda en una pequeña localidad como Sadovoy. Entonces la capacidad de los Imars de ser tan precisos debería en teoría limitar esos daños colaterales y enfocarse estrictamente en objetivos militares. Esto también está poniendo por supuesto en evidencia que el ataque pudo haber sido deliberadamente planeado contra objetivos civiles rusos contra familias contra niños mujeres y eso constituiría un crimen de guerra según las convenciones internacionales pero también escalara más el conflicto justo en estos momentos donde tanto Francia como Estados Unidos horas antes habían anunciado que se autorizaba el ataque con sus armas a objetivos rusos siempre que fueran objetivos militares decían y no civiles. Hoy vemos otra historia estos sistemas los Imars del último ataque de lanzamiento esos datos solamente los tienen aliados como la OTAN ese tipo de países y eso implicaría que hubo una cooperación estrecha de parte de los países que suministraron esas coordenadas en este caso pues naciones occidentales es lo delicado es muy claro que el ataque no tenía ninguna justificación militar según las imágenes atacar una tienda no debilita al enemigo atacar una torre de departamentos familiares no debilita las tropas rusas causa una fractura en la sociedad causa terror en la población civil y es aquí donde se revela la naturaleza de los ataques que precisamente hoy está poniendo en un estrés máximo a las autoridades rusas acusando directamente a la OTAN por esto de hecho horas antes fuerzas ucranianas habían bombardeado ya la ciudad rusa de Lugansk causando la muerte de otras cuatro personas y más de 50 heridos esto según los informes del propio ministerio de defensa rusa donde dijeron que Kieva había lanzado cinco misiles a TACMS de fabricación estadounidense de los cuales cuatro habrían sido interceptados pero uno habría dado en este edificio residencial que vimos como se destruyó casi por la mitad causando una enorme destrucción y lamentablemente pues vidas de las familias que estaban ahí sin saber que les caería un misil de fabricación estadounidense en sus cabezas este ataque en Lugansk es otro ejemplo muy claro de cómo el conflicto ha cruzado ya ya todas las líneas rojas que se habían establecido se está afectando directamente ya a la población civil no sólo en Rusia también en Ucrania esto está pasando porque por supuesto esto lo único que genera es una escalada de violencia en todos los bandos porque va a haber una respuesta y estos misiles a TACM y también los army conocidos los ETAGs como Army Tactical Missile System que son los sistemas de alta precisión fabricados por Estados Unidos están diseñados para que vuelen a largas distancias caigan en su objetivo sin fallar y eso es lo que repito está levantando dudas sobre cuál fue el propósito de haber lanzado este ataque en zonas residenciales rusas los ATACM tienen un alcance de 300 kilómetros y entonces no se entendería un error de cálculo a menos que Ucrania esté lanzando un misil sin saber dónde va a caer lo cual sería por cierto un desperdicio de municiones sobre todo de municiones tan costosas por su parte el ministerio de defensa rusa ya informó que de los cinco misiles que habían lanzado a pesar de que cuatro fueron interceptados pues también lamentablemente hubo uno que no y calló y esto llega justo momentos después de que Washington diera luz verde para utilizar estas armas occidentales en estos ataques y nos muestra es según la versión de la diplomática rusa la verdadera naturaleza inhumana dice del régimen de Kiev María Sajarova dijo también que estas atrocidades ya están siendo meticulosamente documentadas por las fuerzas del orden ruso y que los responsables van a recibir el castigo merecido sin especificar a quien se refiere después de que por cierto habría acusado directamente a la OTAN como los responsables de esto diciendo que esto tenía toda la huella de la OTAN lo que sí es un hecho es que con cada nuevo ataque la posibilidad de que esto se solucione pronto y sobre todo de una forma pacífica parece cada vez más lejano el ministerio de asuntos exteriores de Rusia envió una nota de protesta al ministerio de asuntos exteriores de armenia tras la visita de la delegación armenia a la ciudad de bucha el ministerio de asuntos exteriores de Rusia envió una nota de protesta al ministerio de asuntos exteriores de armenia en relación con la visita de la delegación armenia a la ciudad de bucha moscú considera esta visita como un paso hostil por parte de erevan la delegación estaba formada por el jefe del distrito administrativo de la capital nord nord tigran ter margarian y un representante de la misión diplomática armenia vladimir karapetian visitaron bucha y donaron ayuda para las necesidades de las fuerzas armadas de ucrania afu lo que provocó el descontento por parte de rusia consideramos la visita a la ciudad de buchi de los jefes del distrito administrativo nord-norte la capital tigran ter margarian y de la misión diplomática armenia vladimir karapetian como un paso abiertamente hostil por parte del erevan oficial estamos preocupados por su transferencia de ayuda a las necesidades de las fuerzas armadas de ucrania y las inaceptables declaraciones hechas allí contra rusia dijo en un comunicado la parte rusa expresó su preocupación no sólo por la visita en sí sino también por las declaraciones de los representantes de la delegación armenia en rusia armenia no respondió a los reclamos de rusia en las últimas 24 horas las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron un helicóptero mi 8 de las fuerzas aéreas de ucrania y 71 drones comunicaron desde el ministerio de defensa de rusia asimismo las tropas rusas eliminaron al menos 1600 soldados ucranianos en 104 zonas de la operación militar especial las fuerzas de la flota del mar negro destruyeron a lo largo del día cinco lanchas no tripuladas comunicaron desde la entidad además durante la última jornada las fuerzas de defensa antiaérea derribaron un misil antibuque meptún cuatro misiles tácticos atacms y siete proyectiles de los sistemas y mar civilca el grupo de fuerzas ruso norte en la línea de jarkov el grupo de fuerzas norte mejoró su posición a lo largo de la línea del frente y asestó varios golpes contra la 57ª brigada de infantería motorizada y la centésima vigésimo quinta brigada de defensa territorial cerca de las localidades de granob y constantinovca de la región de jarkov además repelieron seis contraataques de la octogésima segunda brigada de asalto aero transportada la cuadragésima segunda brigada mecanizada la septuagésima primera brigada de cazadores y la decimotercera brigada de la guardia nacional las tropas rusas aniquilaron hasta 180 soldados ucranianos dos vehículos blindados de combate tres automóviles un obús de 20 de 152 milímetros y dos estaciones radar bukovela de el grupo de fuerzas ruso oeste en el frente de kupyansk el grupo de fuerzas ruso oeste tomó posiciones más favorables y asestó golpes contra las decimocuarta sexagésima tercera y centésima decimosexta brigadas mecanizadas y la centésima decimoséptima brigada de defensa territorial cerca de las localidades de sincovca y petropavlovca de la región de jarkov y estelma jovca y cherbona y adivrova de la república popular de lugansk las tropas de rusia repelieron tres contraataques de las fuerzas ucranianas robert fico primer ministro de eslovaquia pronuncia un discurso durante la cumbre sobre energía nuclear del organismo internacional de energía atómica oyea en el centro de convenciones brasel sexpo de bruselas el 21 de marzo de 2024 sputnik mundo 1920 8 de junio de 2024 internacional fico asegura que eslovaquia no se dejará arrastrar a una aventura militar contra rusia ayer las pérdidas de kiev ascendieron a 495 militares dos vehículos blindados de transporte de tropas m 113 de fabricación estadounidense tres automóviles cuatro buses m 777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense un obús de 20 de 152 milímetros y un obús de 30 de 122 milímetros el grupo de fuerzas ruso sur mientras tanto en la línea de donetsk el grupo de fuerzas sur mejoró su posición a lo largo de la línea del frente y asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de la quinta brigada de asalto la quincuagésima sexta brigada motorizada las vigésimo cuarta trigésima cuadragésima primera nonagésimo tercera y centésima décimo quinta brigadas mecanizadas y la centésima décimo sexta brigada de defensa territorial cerca de las localidades de zaliznián skoye grigoroca kalinina chashov yari krasnoye de la república popular de donetsk ucrania sufrió la pérdida de más de 400 combatientes así como de un vehículo de combate de infantería cuatro automóviles un obús de 20 de 152 milímetros un obús de 30 de 122 milímetros y un obús m 119 de 105 milímetros de producción estadounidense también las ffa rusas destruyeron dos depósitos de municiones de campaña el grupo de fuerzas ruso centro en cuanto a la dirección de abdeyevka las unidades del grupo de fuerzas ruso centro mejoraron su posición a lo largo de la línea del frente y asestaron varios golpes contra las vigésimo tercera y vigésimo cuarta brigadas mecanizadas y la sexagésima octava brigada de cazadores cerca de las localidades de karlovka evgenovka territorial cerca de las localidades de grano y constantinovka de la región de jarkov además repelieron seis contraataques de la octogésima segunda brigada de asalto aero transportada la cuadragésima segunda brigada mecanizada la septuagésima primera brigada de cazadores y la decimotercera brigada de la guardia nacional las tropas rusas aniquilaron hasta 180 soldados ucranianos dos vehículos blindados de combate tres automóviles un obús de 20 de 152 milímetros y dos estaciones radar bucovela de el grupo de fuerzas ruso oeste en el frente de kupyansk el grupo de fuerzas ruso oeste tomó posiciones más favorables y asestó golpes contra las decimocuarta sexagésima tercera y centésima decimosexta brigadas mecanizadas y la centésima decimoséptima brigada de defensa territorial cerca de las localidades de sinkovka y petropavlovka de la región de jarkov y estelma jovka y cherbona y adivrova de la república popular de lugansk las tropas de rusia repelieron tres contraataques de las fuerzas ucranianas robert fico primer ministro de eslovaquia pronuncia un discurso durante la cumbre sobre energía nuclear del organismo internacional de energía atómica oyea en el centro de convenciones brussels expo de bruselas el 21 de marzo de 2024 sputnik mundo 1920 8 de junio de 2024 internacional fico asegura que eslovaquia no se dejará arrastrar a una aventura militar contra rusia ayer las pérdidas de kiev ascendieron a 495 militares dos vehículos blindados de transporte de tropas m113 de fabricación estadounidense tres automóviles cuatro buses m777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense uno bus de 20 de 152 milímetros y uno bus de 30 de 122 milímetros el grupo de fuerzas ruso sur mientras tanto en la línea de donetsk el grupo de fuerzas sur mejoró su posición a lo largo de la línea del frente y asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de la quinta brigada de asalto la 56ta brigada motorizada las vigésimo cuarta trigésima cuadragésima primera nonagésimo tercera y centésima décimo quinta brigadas mecanizadas y la centésima decimosexta brigada de defensa territorial cerca de las localidades de zaliznian skoye grigorovka kalinina chashov yari krasnoye de la república popular de donetsk ucrania sufrió la pérdida de más de 400 combatientes así como de un vehículo de combate de infantería cuatro automóviles un bus de 20 de 152 milímetros un bus de 30 de 122 milímetros y un bus m 119 de 105 milímetros de producción estadounidense también las ffa rusas destruyeron dos depósitos de municiones de campaña el grupo de fuerzas ruso centro en cuanto a la dirección de abdeyevka las unidades del grupo de fuerzas ruso centro mejoraron su posición a lo largo de la línea del frente y asestaron varios golpes contra las vigésimo tercera y vigésimo cuarta brigadas mecanizadas y la sexagésima octava brigada de cazadores cerca de las localidades de karlovka evgenovka